Venga, Juan, vamos a empezar. Dame un segundito que termino de hacer esta reserva que tengo aquí ya. ¿Qué estás reservando? ¿Qué estás haciendo? Espera. A ver si me llega la confirmación. ¿Pero qué estás? ¿Una burguesa? Confirmado. Espérate un segundito. Ahora. Confirmado. Ya tengo mi reservita. ¿Pero qué has reservado? A la playita, hombre. ¿Te vas a la playa ya? Claro, a la playita. Yo este fin de me voy a la playa. Esto ya es verano, ¿no? Ya estamos en verano. Soy Juan. Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Y esto es un nuevo episodio de Español en 10 Minutos. El podcast de Luis Vives donde vas a perfeccionar tu nivel de español. Español en 10 Minutos es un podcast producido por el Centro de Estudios Luis Vives. Tu escuela de español y de preparación al acceso a la universidad en pleno centro de Madrid. Bueno, Juan, pues empieza el veranito y tú ya estás preparado, ¿no? Ya estamos aquí en pleno verano, hombre. O sea que ya te vas a la playa. Playita, como debes. Madre mía, el verano. Qué recuerdos, ¿eh? Es que la playa y el verano y la playa van íntimamente relacionados, ¿no? Sí. ¿Tú qué tal con el verano? ¿Cómo te relacionas? Bueno, no te creas que... Tienes buenos recuerdos. No es mi época favorita hoy en día, pero bueno, claro, son vacaciones, hace mucho calor y demás. Pero es por eso, por lo que no me gusta, porque hace mucho calor. Pero es cierto que me traen muy buenos recuerdos. Sí, seguro que de niño tienes un montón de recuerdos del verano, ¿no? Hombre, claro. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué recuerdas? ¿Tú qué asocias con el verano? Esos flashbacks que tengo yo. Por ejemplo, recuerdo esos viajes en familia. Toda la familia en el coche a la playa, cargaditos de maletas al apartamento de la playa. Es verdad. Eso ha cambiado mucho. Porque ahora se viaja de otra manera. La gente tiene coches más grandes, se van en avión, ¿no? Estas cosas. Van a otros países. Sí. Pero cuando yo era niño, se iba. Yo recuerdo que mi padre tenía un coche pequeñico y íbamos cinco dentro del coche. Y la abuela. Y bueno, a veces sí venía. Y me acuerdo la parte de arriba del coche, la vaca del coche. Llena de maletas. El maletiro. El maletiro lleno de maletas con el coche pequeñito. Las carreteras no eran como son ahora, obviamente. Y claro, te pegabas un viaje de... Nos levantábamos a las cinco o las seis de la mañana. Había que empezar a las cinco o las seis de la mañana para salir por la carretera, para la fresca, para que no te cogiera alto el calorazo. Yo me acuerdo que mi padre decía a las tres. A las tres de la mañana. A las tres, que así los niños van durmiendo. O sea, es de noche, claro. A las tres de la mañana. Y claro, y para hacer la carretera, porque en esas carreteras tan malas, pues echabas un día entero para llegar a tu destino, ¿no? Sí, sí, es verdad. El apartamento, ¿no? Que se alquilaba un apartamento por quince días o un mes entero. Una casita, sí. Eran otros precios también. Y ahí que te ibas a la playita. Era diferente y te ibas a la playa. Así el verano, ¿no? Cuando tú escuchas verano, ¿no? Parte de estos recuerdos de tu infancia y tal, ¿qué más cosas te vienen a la cabeza? A mí me vienen un montón. Por ejemplo, el olorcito de la crema, que mi madre nos embadurnaba, pero vamos, como si fuéramos ahí un... Eso me encanta. Me activa totalmente todos los recuerdos. Oye, no de crema. La crema solar que te ponía, que te dejaba blanco, ¿verdad? Sí, sí. Que te quedaba, salías, estabas ahí blanco, entre rojo y blanco. Y la gorra. Siempre con gorra. Y la gorrita. Pero escúchame, la crema solar, yo es que en cuanto me viene ese olor, el olor como de crema solar a coco. Ah, sí. Ya viajo directamente a la playa, ¿sabes? Viajo a la playa y a mi infancia. La nuestra así no era tan sofisticada. Yo recuerdo también que cuando veníamos, viajábamos muchas veces con mis primos, cuando volvíamos de la playa, como volvíamos con el salitre, ¿sabes? Esa sensación de la piel pegada y el pelo. Pues en vez de pasar todos por la ducha, íbamos a la azotea y mi padre nos regaba con una manguera a todos los niños. Para quitaros toda la tierra. A todos. Toda la tierra. A la tierra con una manguera y todos los niños ahí. Y la playa. Me encantaba. Y lo de ir a la playa ahí con cargados, ¿cómo vamos? Con las sombrillas, las hamacas, las tumbonas, las tumbonas, las hamacas, no, las tumbonas, perdón. Todo, con todo. Con la neverita llena de comida y hielo, con la bebida, ¿verdad? Sí, todo, todo, todo. ¿Qué llevabais vosotros? ¿Qué os ponía tu madre? Pues sobre todo filetes empanados, era un clásico. Eso no falla. Tortilla. Tortilla de patata. Y bocadillos varios. Y gazpacho también. O sea, gazpacho. Ese era el menú. Eso era el menú. Una ensaladita también. Ahí todos metidos. Mucha fruta. Todos alrededor de la sombrilla, ¿no? Todos ahí comiendo. Ahí todos comiendo. Se improvisaba una mesa. Mira, el momento más eterno para mí era la digestión, tío. Hombre. O sea, porque yo acababa de comer y pensaba, vale, al baño. Pero mi madre, que no, que dos horas. Dos horas. ¿Qué te decía? Que se te va a cortar la digestión. Que hay que esperar dos horas. Dos horas. Dos horas y que había que estar tumbado echándose la siesta. Y ahí dos horas esperando tú, ahí viendo a la gente bañándose y sufriendo, ¿no? Diciendo, joder, ¿por qué no me puedo bañar? ¿Por qué no me puedo? Y hacías como que te echabas la siesta, pero no te la echabas. Se te cortaba la digestión. Pero vamos, total. ¿Y te han enterrado alguna vez en la arena de la playa? Un montón de veces. Entonces, ¿no ves que yo tengo dos hermanos mayores y pues todo lo peor que te imagines me lo han hecho? Y te enterrar. Enterrarme, aguadillas, todo. Te hacían de todo, ¿no? De todo, de todo. Sí, sí. Te hacían, ¿cómo se dice? Ferrerías. Ferrerías. No había tregua. ¿No? No había tregua. Sí, mira, yo también asocio mucho al verano las tardes largas cuando no estábamos en la playa. Las tardes largas en casa. Esas sobremesas. Esa es la sobremesa, pero tumbado en el suelo, con poca luz y con el rumor del Tour de Francia en la tele. ¡Qué siestas me echaba yo ahí! El ciclismo, ¿eh? Eso era... Me producía una somnolencia increíble. Cómo me gustaba dormírme la siesta escuchando de fondo la narración del Tour de Francia, ¿no? Ahí el Miguel Indurain subiendo el Tourmalet, ¿verdad? Para mí eso es verano. Verano. Ese es el ciclo del verano. Y yo ahí escuchando la narración a los tipos estos que iban con la moto, el cámara con la moto y tal, que escuchabas el rumrum del heligóster y de la moto y me quedaba dormido como Dios. Pero oye, y las series de verano clásicas estas que nos ponían después de comer. Ah, es verdad. El verano azul. Sí. Muchas series de esas de niños. Bueno, yo no era muy divertida. El héroe americano, ¿no? No las veía yo mucho. El coche fantástico, ¿no? Pues esas series que estábamos ahí todos viciados. Y ya cuando terminaba la serie ya, pues te bajabas con los amigos, ¿no? A jugar. Sí. Y hacer... Ahí eso ya sí que lo asocio. Hacer gamberradas. O estar mucho tiempo jugando fuera. Pero también asocio mucho al verano las terracitas. Hombre, claro. Porque mis padres eran muy de terracitas y de tarde. Y pescaditos. Y cuando, claro, cuando había cole, pues no era tan larga la noche en la terraza. Pero cuando había vacaciones, podíamos estar hasta la una, hasta las dos de la mañana. Ahí con una racioncita, ¿verdad? Eso es. Cenando de raciones. En la terraza. En un terraza. Claro, comiendo pescaditos, chopitos, calamares, ¿verdad? Cositas de playa. Eso es el verano. Eso es el verano. Eso te recuerda de todo el verano. Oye, Ani, ¿y las copas de helado? ¡Oh, madre! ¿El pijama? Copas de helado. Un pijama, eso que lleva ahí de todo. Con un barquillo. Eso es. Una copa. La copa de helado que lleva un montón de helado. Eso es el verano. Eso también lo asocio mucho, sí. Por ejemplo, lo de ir por la noche a comprar un helado. Qué maravilloso. Eso me parece. Y con esto yo creo que ponemos el broche de oro a este tema. La canción del verano. La canción del verano. Que no fallaba. Cada verano una canción, tío. Ay, mira. La canción del verano. Machacona. Se te metía en la cabeza. Y el rumor de los cacharritos de la feria. Sí, sí, sí. El rumor de las ferias con la canción del verano también por ahí siempre. Ahí pegando. Verano puro. Todas las canciones que salían. Verano puro. Ese máquina que era el Georgie Dan. Sí. El chiringuito. El chiringuito. Madre mía. Qué recuerdo más bueno. Me encanta el verano. ¿Quién no tiene recuerdos de su infancia, de las vacaciones de verano? Pues, os invitamos a que recordéis un poquito y que en clase, entre los compañeros, contéis un poco cómo eran vuestras vacaciones cuando erais niños, ¿verdad? Eso es. Cómo era vuestro verano. Cómo era vuestro verano. Oye, y si os animáis y no lo queréis escribir en correo electrónico, pues pasándolo, que lo vamos a corregir, ¿vale? Que somos profes. Oye, pues ya que hemos hablado y estamos hablando del verano en general, ¿qué más? Que no podemos dejar de hacer una pequeña lista de vocabulario básico, vocabulario necesario para sobrevivir un verano en España, ¿verdad? Oye, si eres un guiri y vienes a la playita en España, pues tienes que conocer algunas palabras. Ah, vamos a ver. ¿Qué tal si les damos, por ejemplo, 10? 10 palabras que... 10 palabras que para nosotros, en nuestra opinión, oye, son palabras básicas de supervivencia para pasar el verano en España. Venga. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Venga, voy a empezar con una que te va a encantar. Venga, a ver. Me encanta. Las chanclas. ¡Oh, Dios! Las chanclas. 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 ¿Quién no ha ido con unas chanclas en verano? Hombre, yo es que me las pongo ya y ya no paro. Hasta el final del verano ya no me las quito. En el paseo marítimo siempre. Fíjate, cuando me las quito, se me queda la marga del sol ahí en el pie, justo de las tiritas. Porque las chanclas, las chanclas que son las chanclas. Pues las chanclas son ese calzado piscinero o de playa que va haciendo clac, 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 ¿no? Porque en realidad no está cerrado, suelen ser de plástico, ¿no? Unas chanclas de plástico que se pueden mojar, ¿no? Ese tipo, no sé cómo se llama, hawaiano, ¿no? Ahí las hawaianas esas ahí que se te mete ahí entre los dedos del pie que te hace daño, ¿eh? Se te tiene que hacer el callo ahí, ¿verdad? Entre los dedos para soportar luego todo el verano con las chanclas. Así que, chanclas. Sí, mira, vamos a darle a otra que puede ser un poco de abuelo, pero nunca pasa de moda hablando de calzado. Juan, ¿tú eres de alpargata? Hombre, claro, las alpargatas. Qué maravillas esas alpargatas clásicas con su suela de esparto, ¿no? Esparto. De tenilla, de tenilla, que son frescas. Claro, porque, hombre, tú cuando vas a, pues estás en la playa o en la piscina, pues vas con chanclas. Pero, oye, luego sales a cenar a un restaurante por la noche y te pones tus alpargatas. Cuidado, cuidado, que eso se ha puesto de moda ahora, que no veas que unas colas que veo yo a la gente en las tiendas, comprándose alpargatas, que ahora lo llaman de otra forma, es pandilla, no sé, una cosa. 40 euros, vi el otro día. 40 euros, Juan, una alpargata. 40 palos le he dado a yo. Pero, hombre, 40 euros una alpargata, hombre. Ay, bueno, pues las alpargatas de toda la vida. Alpargatas. Venga, dale otra. El bochorno. Oh, el bochorno. Es verdad, qué bochorno, tío. Esa palabra es que no falta. Oye, tú vas por la calle, montas en el ascensor. Uf, qué bochorno hoy. Qué bochorno hace, ¿eh? Qué bochorno. Va a haber tormenta, hace bochorno. Va a haber tormenta. Sí, sí, el bochorno. Todo el verano estamos con el bochorno. El bochorno. Todo el verano. Esa sensación, esa sensación de calor pesado que es el preludio de una tormenta. De una tormenta, una tormenta de verano. Cuidado, yo aquí haría referencia también a una expresión que decimos, qué bochorno. No, una situación embarazosa o en que se te pone, que te pones un poquito en una situación embarazosa o de vergüenza y es como decir, qué vergüenza, qué bochorno he pasado. Porque te sube el calor. Exacto. Entonces, claro, el bochorno es una sensación de calor pesado. Bochorno lo vais a escuchar así de veces. Sí. A ver, Juan, otra palabra. Venga, dime. Tú eras de los que hacen ahogadillas o aguadillas o de los que las sufren. Tú, ¿por qué hay dos tipos de personas? En mi vida ha habido un punto de inflexión. De que era el cani, el niño, el pequeñajo. Y me llevaba a todas las ahogadillas o aguadillas. Existen dos palabras. Y luego ya en la que yo era un poquito ya más mayor, en las que iba a full, ¿no? A tope yo ahí a hacer ahogadillas a las chicas, a las niñas, a hacer ahogadillas. Y de todo, en la piscina y en la playa. Eso es. Pero yo siempre he sido un poquito... ¿Qué es? Carretas. Vamos a explicar, por si no lo saben, ¿qué es la ahogadilla o aguadilla? ¿Eso qué es? Pues es cuando estamos en la playa o en la piscina, en el agua, ¿no? Y cogemos a una persona y le sumergimos la cabeza por debajo, aprovechando el elemento sorpresa, ¿no? Muy bien. O abusando un poquito de una superioridad. Y le sumergimos por la puerta, ¿no? Y le hunden la cabeza que algunas veces ya salían burbujas y dices, uy, ya hay que sacarlo. Eso es. ¿No? Que se me va. Eso es la ahogadilla. Que se me va. Pues sí. Yo tengo que decir que yo era, de más pequeñito, era muy cagadicto, de miedo. Hombre, yo cuando venían las olas ahí salzando me iba afuera. Y claro, pues la gente lo veía, los amiguetes lo veían y me metían y me hacían muchas ahogadillas. Sí, sí. Aguadilla. Yo también he sufrido mucho. Ya sabéis. Aguadilla o ahogadilla. Eso es. Muy bien. Aguadilla. Venga, dale a otra. ¿Quién no va a la playa o a la piscina y ya cuando estás ahí acalorado dices, me voy a dar un chapuzón? Oh, chapuzón. Me encanta esa palabra. Un chapuzón. Un chapuzón. Un chapuzón es tirarse a la piscina. Eso es. ¿No? Para refrescarte. Vamos a la piscina. Eso es. Sería el acto de lanzarse a la piscina. Pero después, muchas veces lo decimos como un baño corto, un pequeño baño, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a darme un chapuzón que tengo un montón de calor. Eso es. Te tiras, te refrescas, sales y venga y sigues ahí con tu cervecita en la zona de tu olla. Yo soy muy de chapuzones. De un chapuzón y salgo. Yo también. Yo no soy de estar ahí mucho tiempo. Sí. ¿Sabes? No, no. Yo tampoco. Yo es que en la playa soy más de chiringuito, Dani. No sé tú. Yo sí. Me encanta el chiringuito. Hombre, claro. Me gusta muchísimo. Un chiringuito. Sobre todo… Otra palabra mágica del verano. Es un pequeño bar. Un pequeño bar en la playa, ¿no? A pie de playa. Un kiosco que está en la playa, metido en la playa o en el paseo marítimo, pero con acceso directo a la playa. Mira, Juan, yo no soy de estar en la playa muchas horas. A mí me gusta. Además, no me gusta mucho el calor. Así que yo voy muy pronto por la mañana a la playa y después al chiringuito. Chiringuito a tomar de tu tinto de verano. A dar un paseíto por algún bar de la zona. Una paella. Al chiringuito. A las once ya estoy en el chiringuito. A ver, hombre, ¿quién no se come una paella en un chiringuito cuando va a la playa? Eso es una experiencia veraniega. Obligatoria. Claro que sí. Mira, Juan, otra palabra importantísima. La palabra bronceado. Broncearse. Tú eres de broncearte, de ponerte al sol, de ponerte morenito. Huyo, huyo del sol. Yo huyo del sol. O sea, que no te gusta, ¿no? No, no me gusta eso de… Es verdad que me pongo moreno porque no te queda otra. Bueno, porque te da el aire, ¿no? Te da el aire, pero luego se me notan las marcas, ¿sabes? Ahí de los brazos, del cuello… Tú eres más de sombrilla. Yo, si puedo estar debajo de la sombrilla todo el día, estoy ahí todo el día. Sombrilla. Todo el día en la sombrilla. Para sol, que para sol nadie lo dice. Sombrilla, pues es esta especie de paraguas que nos protege del sol, ¿no? Yo no soy de esos, de estar ahí vuelta y vuelta en la playa, tirado, venga, para que me pegue el sol, salir morenito y tal. No, yo no soy del bronceado. ¿Tú? ¿Tú, Daniel? No, 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 no. De hecho, yo por eso voy muy, muy pronto o muy tarde a la playa porque intento y luego no estar al sol. Eso es. No me gusta nada. Podemos decir que el verbo es broncearse o ponerse moreno. Eso es. Ahí está. ¿Tienes alguna palabra jamás así que se te ocurra? Yo es que también cuando llega el verano hay una cosa que no puedo disociar del verano y es la horchata. Ay, por favor. La horchata, Dani, me encanta. Has dado en lo más profundo de mi sentimiento. La horchata me sabe a verano. Bueno, la horchata, esa bebida, que es una bebida hecha con chufa, una especie de leche de chufa. La chufa que es un fruto seco. Eso es, que se toma bien fresquita, es típica del Levante, ¿no? De la zona de la Comunidad Valenciana. Y me encanta la horchata, defensor de la horchata. Yo también. Club de la horchata. A muerte con la horchata. Muy bien. Riquísimo. Una buena horchata y un fartón. Claro, si venís a la playa, no olvidéis de ir al chiringuito y pediros una horchata granizada, fresquita, lo que queráis. Una horchata, mira, te voy a decir la última palabra que se me ocurre. Una horchata en una hamaca. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Palabras mayores. Yo ya ahí me veo ya con mi horchata, con su pajita. ¡Olé! Ahí tirado en la hamaca. En la hamaca. Al atardecer en la playa. En la sombrilla, ¿eh? Ahí. Eso para mí es... ¿Qué cosa? Un verano. Con la brisita del mar. Vámonos de verano ya, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos. Pues sí, porque hoy es el último episodio de esta segunda temporada de español. En 10 minutos. Pero, tranquilos, que después del verano, en septiembre, volvemos con más episodios y con más sorpresas, ¿verdad, Dani? Eso es. Primera semana de septiembre. Aquí estaremos. Nos esperamos que os vamos a dar muy buenas sorpresas, además. Contadnos vuestros planes de verano en los comentarios que queremos saberlos. Así que, hasta después del verano. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿y no tenéis redes sociales? Pues claro que sí. Síguenos en Instagram, TikTok y para más contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!